Entonces, con Yurem, con Jerry, me costaba mucho trabajo, entonces yo fingía que estaba bien, pero por dentro decía, Dios mío. Yo decía, es que no puedo ir, ¿qué hago? Me temblaban las manos, como que yo decía, ¿qué hago para convivir, para ser, no para estar? ¿Quién te dijo eso? Ese rumor me intriga. Yo no sabía que podía hacer eso. Eso me lo quiero. En la vida lo pensé. Y cuando me llamaron a Me Caigo de Risa, que los vi a todos, dije, no puede ser. Existe un lugar en el que no necesitas tener un perfil para estar. Fue la espera más larga, porque además eso me lo dijo Juana en diciembre, noviembre más o menos. Y yo todas mis subas del año nuevo, que me caigo de risa, que me caigo de risa. ¡Agárrenmelo, porque ahorita me lo chido! Entonces la gente me empezó a decir, es que eres súper apática, es que qué fue que te hayan metido, es que quién te conoce. Estás desvelando uno de los secretos de Me Caigo de Risa. ¿Qué? Ustedes la pidieron. Hace algunas temporadas de Me Caigo de Risa, nuevos integrantes llegaron a agregarle una pizca de sabrosidad a esta familia, y hoy la tenemos en entrevista. Uno de esos ingredientes, la más picosita, la más dicha arachera, ¡Ariel Barra! ¡Muchas gracias! Ari, gracias por venir a esta entrevista disfuncional. Está muy bien. Donde la idea es conocer un poquito más de ti. Vamos a dividir la entrevista en dos partes. Una, conocer a Ari Albarra. Y la segunda es, retar a Ari Albarra. Dios mío. En una dinámica de verdad o reto. Porque ya sé que los shots se te complican. Los shots se me complican mucho. Yo no sabía que te habían operado a los ocho años. Sí, es que nací ahí con una hernia. Una mini hernia. Una mini hernia, chiquitita. Pero me afectó ya para toda la vida. Me dijeron ya, de aquí en adelante, mamita, cuídate. O sea, bebida, picante, comida, grasa. Yo, la neta, me excedo muchísimo. Porque, pues, en mi adolescencia... Sí, en la comida o en la... Sí, en la fiesta. Pues, claro, pues, si estás adolescente, lo que quieres ir es ir a fiestear, comerte unos tacos, tragarte unos taquis en la mañana. O sea, es como lo que uno desea todo el tiempo. Pero ya ahorita que ya voy a llegar a los 30, ya me está. Intentas cuidarte. Oye, Ari, eres maestra. No soy maestra. ¿De dónde se sacaron eso? Pues das clases en la UNAM, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Ese rumor me intriga, ¿eh? ¿Sí? Yo trabajé... Según yo te escuché a ti decirlo. Trabajé para la CEP haciendo los guiones de televisión para Aprender en Casa. Ah, como guionista. Como guionista de televisión. O sea, los maestros me mandaban su información. Yo hacía los guiones, me día tiempos, me día... Además, en la CEP, no en la UNAM. En la CEP. Bueno, en realidad era para el Politécnico, creo. Sí, para el Politécnico. Entonces, no... ¡No soy maestra! Bueno, ¿qué estudiaste? ¿Hasta dónde te quedaste? ¿Qué estudiaste? Estudié actuación. ¿Eres de la Ciudad de México? Soy de la Ciudad de México. ¿Terminaste la prepa? En Artes. ¿Y de ahí decidiste irte directo a la actuación? Sí, estudié prepa en Artes en un CEDART, en los famosísimos CEDARTS de aquí, y después me metí a la UNAM a estudiar actuación. ¿Terminaste la carrera de actuación? En la carrera de actuación. La gente de Me Caigo de Risa, muchos lo platicamos, te descubrimos en la obra que sale mal. Sí. Una obra en la que compartes con el Guana, que es espectacular, y tu personaje lo haces increíble. Pero antes de descubrirte en la obra que sale mal, me imagino que tuviste muchos proyectos antes. Pues no tan... En realidad de teatro casi no. He hecho muy poco teatro. Es muy curioso porque salí de la escuela y en realidad yo empecé a producir. A mí me interesaba aprender cómo funcionaba el sistema de producción aquí en México, de teatro. Y empecé a producir como mis obritas, ya sabes, metiéndolas aquí y allá. Pero lo primerito que hice fue una película con Carlos Carrera, que fue como un cortometraje que está... Más bien, la película está hecha de pequeños cortometrajes, ¿no? Y esa película tardó casi dos años o tres en salir. Entonces, como que yo había trabajado, pero no podía enseñar mi material. No, la gente todavía no lo había descubierto. Porque no salía y no salía y no salía. Como que tengo muchos problemas ahí financieros de cosas de aquí, de México, que ya saben. Y ya cuando salió, entonces ya la pudieron ver y entonces ya empecé a trabajar en series, ya empecé a trabajar... Y me llamaron a la obra que sale mal prácticamente dos años después de que salí de la escuela y de ahí me seguí. Pues es que esa obra me genera todo el tiempo. Cuando tú decides entrar a estudiar actuación, ¿será muy enfocado a teatro y cine? ¿O por qué te nace estas ganas de aprender actuación? Yo era gimnasta. Ajá. Y me lastimé la espalda porque empecé muy chica. Empecé a los tres años. Entonces, mi espalda no aguantó el nivel y la exigencia porque yo entrenaba todo el tiempo y tuve que dejarlo. Literal me dijeron, ¿caminas o sigues entrenando? No te vas a quedar sin... Ajá. Entonces, mi mamá definitivamente me dijo, mamita, tú caminas. Sánchez, te sales de aquí. Y me sacaron. Y empecé a bailar, empecé como a conocer arte. Tú eres de la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México. Ajá. Y entonces, un día fui a ver a Juana. No lo conocía todavía, pero lo fui a ver a Los Miserables. Digo, al violinista en el tejado. Ajá. Y salí así, maravillada. ¿Tú no lo conocías? No lo conocía a él y no conocía el teatro. Porque nunca había ido al teatro como tal. O sea, no al teatro de gran formato, donde se te pone la piel chinita y los oyes cantar a todos. Y dices, ¡guau! Y salí de ahí y le dije, mamá, esto yo quiero hacer. Yo quiero estar ahí. ¿Qué horas tenías ahí? Como once, más o menos. Le dije, yo quiero hacer eso, por favor. Méteme a hacer algo de eso. Quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar. Y mi mamá me dijo, yo en la vida no te veo haciendo otra cosa. Siempre estás cantando, siempre estás pintando, siempre estás haciendo tus obritos en la casa. Sí. Y me buscó ella una escuela de artes, que fue esta que te digo, terminando la secundaria y entré. Y cuando, o sea, al Juana lo conoces hasta la obra que sale mal. La obra que sale mal. Y ahí es cuando me platica, no, yo estuve en el Benista del Tejado. Dije, no voy a ser, yo te vi. Yo te fui a ver. Yo te fui a ver a ti. También por eso nos hicimos muy amigos, porque yo lo admiro mucho. Un poco porque significa una partecita chiquita de mi historia, ¿no? Claro. De mi empezar, de verlos cantar, de verlos bailar. Sí, de sembrar esa semillita del cariñito por esta profesión que a veces no todo es miel sobre hojuelas. Nada. Y ahí quiero ir contigo. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado ha sido el camino para encontrar oportunidades dentro de todo esto que te gusta y en lo que te has preparado? Yo creo que soy una persona con mucha suerte. Porque la verdad, la vida me ha llevado a conocer personas que les gusta mi trabajo. Y como yo además me divierto como enana todo el tiempo, pues como que ven que me divierto, ¿no? Y dicen, ah, bueno, porque le gusta. Pero sí ha sido muy difícil en tanto que no soy el tipo de persona que la gente busca para la televisión. Sí, o que haya un personaje. Exacto. Al que me puedan meter, ¿no? Que sea, ay, porque siempre es... Las mujeres, pues, la guapa, la chistosa, la no sé. O la amiga, pero de repente... No encajo. Porque también soy muy chiquita, me veo muy joven, pero no soy, o sea, no soy tan joven como ellos quisieran. No. O sea, me dan papeles de 15 años, 18 años. Y pues yo estoy cercana a los 30. Entonces también para mí ha sido difícil encontrar la media, en dónde encajo. Y cuando me llamaron a Me Caigo de Risa, que los vi a todos, dije, no puede ser. Existe un lugar en el que no necesitas tener un perfil para estar. Para encajar. Y que además me di cuenta que mucha gente se identificaba conmigo. O sea, a mí la gente se me acerca y me dice, ay, la chiquita como yo, te va a tener foto conmigo. Y a mí eso me llena de mucho amor porque digo, hay lugares, solamente que hay que buscarlos o te tienen que encaminar hacia allá. O los lugares te encuentran. Ok, entonces, en el caso de Me Caigo de Risa, ¿habías escuchado, lo habías visto? ¿Y cómo te llega la invitación? Sí lo había visto porque, como no lo iba a ver, sí, era muy sonado y es muy famoso. Tú sí eres muy de ver televisión. No soy muy de ver tele, pero mi familia sí. Ok. Entonces, de pronto, cuando yo estaba por ahí, pues lo veía. Y luego entró Juana y empecé a verlo por Juana. Ah, porque me dijo, ah, estoy en tal programa. Entonces lo empecé a ver, vi que contaban cosas, que había mucho chiste, que había mucha improvisación. Y dije, ay, qué padre. Y un día Juana me dijo, oye, me preguntó Lalo si te gustaría entrar al programa porque están buscando gente nueva para entrar. Y yo dije, sí, dile que sí. Mándale mi número. Mándale mi número, por favor. Me dice, no, ya se lo di, te van a llamar. Bueno, Lalo. Fue la espera más larga, porque además eso me lo dijo Juana en diciembre, noviembre, más o menos. Y yo todas mis subas del año nuevo, que me queden de cagos, de verdad, que me queden de cagos. Que me queden de cagos. Que me queden de cagos. Se lo conté a mi novio. Le dije, es que tengo tantas ganas de entrar. Me llegaba un número desconocido. Y pensás que. Y yo contestaba que todos eran horribles, pero, o sea, era el banco. El banco y cable. Pero en cuanto me llamó, yo, súper chill, ¿sabes? Sí, no, sí, claro, cuando tú me digas, voy. Vente a un ensayo. Yo todavía pensé que me iban a hacer a casting. O sea, dije, voy a ir al casting, ¿no? Porque me dijo, vente a un ensayo. Que estás desvelando uno de los secretos de Me Caigo de Risa. No hay casting. No hay casting. No, pues yo justo lo pensé. Y entonces dije, bueno, voy a ir al ensayo. Ese es mi casting. Nerviosísima, porque además yo tengo ansiedad. Entonces, ya sabes, como que me tiro. Horrible, ¿no? No, no lo vas a hacer pésimo. Entonces, yo dije, no, me tengo que quedar. Me voy a divertir. Estaba muy nerviosa. Al primero que me acuerdo que saludé fue a Yurem. Porque le dije, oye, yo te he visto en la tele desde hace mucho tiempo. Qué justo conocer. Y entonces lo vi que era súper banda. Y me empecé a relajar muchísimo conociéndolos a todos, que nos trataban increíble. Y, pues ya, me dejé ir. Ese día me divertí muchísimo. ¿Y sentiste un cambio profesional, personal a raíz de Me Caigo? Por supuesto que sí. Es una gran plataforma. La gente te conoce además de otra manera. Porque ve tu yo. No ve tu yo, actor, trabajando. Y no estamos haciendo un personaje. Exacto. Sino ven qué tipo de persona eres. Cómo te relacionas con los demás. Cómo juegas. Cómo te ríes. Cómo aceptas los chistes. ¿No? Sí. Entonces, siento que la gente además ha pensado, ah, esta chava interesa porque se ve que es buena onda. O a lo mejor para esto no funciona tanto. Ajá, como que para estos papeles a lo mejor no. Y entonces me han llamado para hacer comedia últimamente, que me fascina. Ahora, yo hace algunos programas, digo, los que han estado viendo Me Caigo de Risa, siempre bromeo con la rivalidad de Mariacel y Mariana, con la edad de Gaby Platas. A los nuevos los molesto mucho, ¿no? A Jerry, a ti, al mismo Guana, a Salame. Porque me imagino que no es ser fácil. Nosotros lo vemos muy lejano porque hemos vivido el proceso desde el principio, ¿no? Nos han tocado los mismos regaños o las mismas felicitaciones, los viajes, la dinámica de los juegos, el invitar a la gente cuando no sabían de qué se trataba, que era muy difícil al principio. Pero me imagino que entrar a una familia ya tan armada puede o no ser muy fácil. O sea, yo creo que algunos los han sufrido más o lo han disfrutado más que otros. En tu caso, ¿cómo fue encajar o formar parte de una familia como la familia disfuncional que ya llevaba tanto tiempo formando parte? Pues mira, aquí va a haber una confusión muy fuerte. La verdad es que yo empecé a tomar terapia por ansiedad porque no podía entender o saber cómo relacionar. A mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con las personas. Como que no sé bien cómo hacerles la conversación, me preocupa mucho. ¿Desde siempre? Desde siempre. ¿O te diste cuenta y me caigo de risa? No, desde siempre me ha pasado. Entonces yo sentía que era un lugar tan bonito y que todos ustedes se portaban tan chidos que yo quería que fueran mis amigos. Eso era el principio. Yo quería que fueran mis amigos o que me aceptaran. Cuando en realidad, pues ya estaba ahí. Ya estaba aceptada. Exacto, ya estaba aceptada. Sí, exacto. Y empecé a hacerme con muchas ideas de, no, pues cómo platico. Cuando se reunían y yo no podía ir, porque además ha sido casi todas las veces que caen. ¿Por qué no puedes ir? ¿Por qué no podías ir? Pues porque tenía o ensayo o tenía función. Por otros proyectos. Te voy a ser muy sincero. Pero muchas de las reuniones, las comidas, generalmente intento provocarlas yo para tener estos chistes locales de lo que se nutre mucho el programa y más con los nuevos, ¿no? Porque a Mariana ya la conocía desde antes. Margalef y Farley, pues llevamos ocho, nueve años de vernos diario. María C, la conozco hasta de otras empresas. Jurem, pues evidentemente hay mucho de dónde sacarle jugo. Sabemos lo complicado que es para los nuevos el llegar como si fueran una semilla, ponerlos para recibir fruto ese mismo día. Un proceso que a los otros les llevó a lo mejor cinco, cuatro, tres temporadas, ¿no? Con ustedes la presión y la exigencia creo que es mucho más fuerte que con los otros que llevan desde la primera temporada porque nos íbamos descubriendo. Y muchas de esas fiestas o esos convivios eran para fomentar, de repente ver que no podía ir Juana, no podía ser tuyo. Yo decía, ay, ¿cómo trato de que se sientan parte? Porque muchas veces es una idea de ustedes más que de nosotros. Sí, claro. No, pues tú me lo dijiste. Estas reuniones son para que nos conozcamos, no sé qué. Y Lalo me lo dijo. Entonces, imagínate, mi ansiedad empezó a crecer de una manera. Yo decía, es que no puedo ir. ¿Qué hago? Me temblaban las manos. Como que yo decía, ¿qué hago para convivir, para ser, no para estar? Y de pronto, la verdad, es que no sé qué ha pasado. O sea, no sé qué ha pasado. Esta primera temporada la empecé muy preocupada, como con mucha ansiedad, porque no había podido conectar tanto como yo quisiera con ustedes. ¿Y tu terapia por ansiedad fue a raíz de esta temporada o ya? Sí. Bueno, no esta temporada en general. Sí, no, cuando empezaste y todo. Todo eso, todo lo que empezó a pasar a raíz de eso, que yo no podía conectar tanto. Y dije, a lo mejor es un problema mío, que no puedo relacionarme con las personas. Y luego empecé a pensar, me van a correr, ¿sabes? O sea, como que llegar a estos... Pues sí, porque la ansiedad te lleva a un nivel... Sí, de locura. Exacto. Y entonces, como que mi novio y mi familia empezaron a decir, tranquila, relájate, o sea, disfrútalo, ve cuando te llamen y disfrútalo y gózalo. Y eso empezó a pasar y al tercer llamado ya me sentía mucho mejor. Todavía siento que hay personas con las que me falta convivir más. Por ejemplo, con Mariana, como que siento que a veces no encuentro por dónde hacerle la plática. Pero, ¿estás de acuerdo en que Me Caigo de Risa termina siendo más que un trabajo una terapia? Totalmente. Por eso ya después me relajé. Yo, evidentemente, mucha de la gente que ve el canal y que está muy cercana de mí, de mis redes, quieren conocer a todos los de la familia disfuncional. Y me pedían muchísimo a Ari, a Juana, a Salame, a Jerry, a los que van conociendo menos para conocer más de ustedes. Sí. Y de repente yo decía, pues estaría muy padre porque también yo voy a poder conocer más de ellos, ¿no? Tu novio es actor también, es buen improvisador también. Es muy bueno. Tuvimos la oportunidad de convivir con él un poquito en la boda, que yo estaba como muy... y teníamos muchas ganas de que fuera parte del programa especial de parejas y una vez más el universo, por alguna razón, no nos da la oportunidad. ¿Por qué no pudieron estar en ese programa de parejas? Porque a mí me dio COVID primero, ya él no le daba y no le daba y no le daba. Luego me avisaron de eso y yo dije, para esa fecha yo ya voy a estar bien porque ya salí y él se hace la prueba dos días antes y da positivo. Positivo. Que en verdad no saben, lo platicamos porque muchos de la familia disfuncional me parece han tenido acercamiento con él o han estado en proyectos y dijeron, no saben qué gran elemento y tenemos muchas ganas de ver participar a tu novio contigo, además que te iba a dar esa seguridad y ese rollo y cuando nos dicen que no se pudo, que estaba positivo y decía, es que no puede ser. O sea, aunque yo confío mucho en el universo y en sus tiempos, ¿no? Primero, decirte que ya eres parte desde hace mucho, que a lo mejor tú no te sentías parte, pero a lo mejor ahorita ya un poquito más alejada de la pared, del proyecto, cuando te llega que de repente es de un poquito más alejados te puedes dar cuenta de lo difícil que es que entre alguien. Pero cuando entra, ya entró, ya no hay manera de salir y entra en un proyecto donde te tienes que mostrar tan vulnerable más que con tus amigos y tu familia cercana porque aquí te exponen los juegos, ¿no? Y en el que desde el principio, aunque tú sientas que con unas personas tengas menos comunicación que con otras, siempre formas parte de las pláticas y siempre estamos buscando la manera de cobijarte a ti y a todos, ¿no? Se siente. Lo intentamos porque además un gol que metes tú es un gol que meten todos y sin duda eres un personaje, una personalidad diferente a todas las que hay. Ahora me encuentro con un Ari diferente, un Ari más atinada, con una energía menos desbordada, como más controlada, más disfrutable, más sensible, más en los escenarios inclinados, ¿no? Como más propositiva. Así, tirada de frente. Pues sí, no, pero como que empiezas a recibir el estímulo sin juzgarlo. Creo que lo que me ha relajado más es actuar de primer impulso porque ese es el más sincero, o sea, ese es el más verdadero. Y entonces, si me da risa, me da risa. Y si de pronto tengo ganas de saltar, pues salto, ¿sabes? O sea, si estoy muy feliz en ese momento como que trato de hacerlo porque ya estoy intentando no juzgarme, que era lo que me estaba... Te juzgabas, te juzgabas mucho. Muchísimo. Hay algo que estuvieras haciendo que con Me Caigo de Risa te diste cuenta que no era parte tuya. La seriedad. Tú te mostraba seria. Yo pensaba que era como muy seria, muy correcta, muy sobria, usaba mucho negro, ¿sabes? Como estas cosas. Y de pronto me di cuenta que me encantan los colores, me encantan los tenis, me encantan las trenzas, me encantan los brillitos, o sea, todo eso yo lo descubrí porque era como un gustito culposo, ¿sabes? Es decir, este es mi gustito culposo. No, es lo que te gusta, solo que lo estás ocultando porque crees que lo que tienes que mostrar es otra cosa diferente. Pero eso solamente este programa me lo ha obligado a ver un poco jugando. Y hoy peínate así, y hoy ponte esto, y hoy no te juzgues de traer un short, no te juzgues de traer unos tenis o unas botas, ¿no? Parecen tonterías. ¡Qué chido! Parecen estupideces, pero es lo que hace ve a Gaby y le veo personalidad. Veo su personalidad. Ve a Yurem es clarísima. La tuya también, o sea, la de Mariana, por ejemplo, que la admiro muchísimo en muchos sentidos porque ella tiene muy definida su personalidad. Sí, le vale tres sectores. Igual que Maricel, ¿no? O sea, se nota en el modo en el que juega, en el modo en el que se relaciona, en el modo en el que se ríen, y eso me ha servido mucho, observarlos y tratar de actuar de primer impulso. Para ti, este paso de tus redes sociales antes de Me Caigo a ahora, ¿ayudó, molestó, has encontrado algo benéfico o ha habido algo que te haya costado más trabajo de lo que te imaginabas? Me asombró lo justo lo que dices, que a veces la gente se toma la libertad de dar su opinión por, no sé qué razón. O sea, no lo sé. Y justo... Sí, te sienten muy cercana, te sienten como su amiga. Porque te ven en la tele, ¿no? Y si te quieren reventar, te revientan. Y porque además el programa es suyo. O sea, finalmente, quien nos ve, pues son ellos. Y ellos dicen, yo quiero esto, yo quiero ver a tal persona. Y se trae a esa persona. Y la gente pide, y yo quiero este juego. Y se juega ese juego. O sea, entonces la gente me empezó a decir, es que eres súper apática, es que qué fue que te hayan metido, es que quién te conoce. Ah, te empezó a tirar hate al principio. Y yo veía los mensajes, yo no los contestaba, solo los leía y no sabía qué decir. Y justamente un día en maquillaje le conté a María porque me dijo, ¿cómo te ha ido? Y le dije, no sé, es que de pronto recibo mensajes rarísimos. Y me dice, me han mandado miles. Pero ¿sabes cuál es la receta? Contéstales, chido. Contéstales de verdad, con corazón, muchas gracias por esto, nada, hay que seguir creciendo. Y lo empecé a hacer y la gente empezó a, como si la energía empezara a cambiar. Claro. Y de pronto me decían, ay, qué linda por contestarme, pues sí, sigue creciendo, es mi opinión. Y lo agarraban de otro lado. Y entonces ahora me llegan un montón de, ay, ¿qué tal tu falda? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la compraste? Y entonces ya les contesto, ay, no, pues es de aquí, pero voy a averiguar, y esa cercanía supongo que hace que la gente también se sienta con confianza de decirte, oye, qué bien lo estás haciendo. Oye, en este convivio de entrar a un lugar como mujer con otras mujeres tan fuertes, Michelle, Mariana, Gaby Platas, María Cel, ¿cómo buscaste con este rollo de la ansiedad y de que te juzgabas? Y me refiero a esa área de antes porque ahorita me parece te estás moviendo como pez en el agua, pero ese proceso de llegar a un programa a tele abierta, las redes sociales, el vestuario, el peinado, el maquillaje y de repente compartir, exponerte, improvisando, ¿quién eres? Con otros monstruos de la actuación, de la improvisación y con mujeres tan fuertes ¿cómo lo viviste? La verdad, de maravilla. Eso, de maravilla. Porque hay algo que no sé si tú lo sientes y es que cuando alguien hace una cosa como muy fuerte o muy determinada, uno dice sí y se trepa al carro. Sí. Eso me encanta. Un ejemplo, me encanta participar con Cel porque como es tan buena, no sé, resolviendo y haciendo cosas, uno está en el tren con ella. Y, por ejemplo, en esta pelea de box que además me fascina. No discutamos, yo creo que ese juego fue un antes y un después de Ari en la familia de Succionar. Me recuerdo hablar con el productor, con Lalo Suárez y dijimos, ese es Ari. Hoy descubrimos a Ari. Hoy Ari dejó su nombre ya en el programa, ¿no? Porque además era un juego que constantemente ganaba Mitch y que nadie le había podido dar la vuelta al rollo de las ofensas con buena onda con un tema hasta el momento que tú propusiste eso. Pero a mí lo que me gustó y lo que sentí mágico en ese momento no es que solo nosotros te hayamos descubierto, sentí que tú te descubriste. ¿Sabías qué te dicen el sol? ¿Eh? Porque nada más calientas de día. Yo no sabía que podía hacer eso. Eso me lo quiero. En la vida lo pensé. Obviamente estaba yo ahí tratando de decir, bueno, bueno, sácalo, a ver que se te ocurre, pues ya suéltalo, suéltalo. Pero de pronto vi que me salía y que se me ocurría otro y luego se me ocurría otro y luego se me ocurría otro y de hecho hasta con chuponcito me dijiste, yo sabía que le podías contestar. Ahí te paré porque sentí que... Y así, agárramelo porque ahorita me lo... Ibas a usar su peluca de estopa cuando te vi la mirada así y te prendí y yo ya, 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 porque vi que te estabas, que estabas siendo prudente, eres muy educada, eres muy madura, muy inteligente y muy apapachadora con los integrantes de la familia y con los invitados y vi como con chuponcito iba un toma y daca muy familiar, muy alivianado y cuando él te suelta la primera, que también chuponcito es una persona muy creativa, pero cuando se siente expuesto o cuando se siente presionado, pues sale la creatividad y a como pegue, ¿no? En un chiste, en un doble sentido y soltó una muy fuerte contra ti que hizo que todo el foro hiciera ¡Uh! En ese momento vi como te encorvaste y dije ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya, ya! No, porque además venías invicta y tú querías contestar y yo ¡Ari, Ari, salta! Creo que es de las enseñanzas más fuertes que te da mi caigo de risa que es soltar el chiste, tu idea, tu propuesta para que nazca una nueva de alguien más. Y eso me lo enseñaste tú en dos segundos cuando me dijiste ¡Hasta aquí ya! Déjalo ir. Y en eso dije ¡Ay, sí! O sea, literal me segué porque yo estaba como de ¡Ah, bueno! ¡Órale! Nos estamos divirtiendo y el macho poncito que es tan lindo. Sí. Este empezó y cuando me lo sueltó o sea, literal sentí el ¡ZUM! Y dije ¡Ah, bueno! Le voy a decir la que he estado pensando hace tres minutos. Y en eso cortaron y yo ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Querías seguir! Y dije ¡Dios mío! ¿Qué me pasó? O sea, ya terminó abracé al chuponcito y ya como que me dio gusto y dije ¡Wow! Es verdad porque además de todo pasa algo muy curioso y es lo que se va aprendiendo con la experiencia tú me lo dirás mejor pero uno sabe cuando las cosas ya están arriba y lo que siga ya no va a llegar a ese nivel ¡Ya no suma! Exacto ya no va a sumar solamente va a ser como una reiteración de lo que pasó y en realidad vamos a perder un poco de tiempo pero eso lo he estado aprendiendo con la experiencia es un nuevo lenguaje para mí es muy divertido y se aprende así porque además el programa es como una obra de teatro y eso es lo que más me gusta del programa Después de ocho años hay personajes en la familia que han tomado un rol fuerte dentro de esta dinámica por ejemplo Faslich evidentemente pues es el hermano mayor y es al que todos cuando alza la voz le tienen más respeto que los demás ¿no? Sí Omar Galef que con su experiencia y su intensidad su energía pues a veces te impone y cuando él empieza a proponer no no compites más bien le regresas el balón para que él lo siga manejando dentro de este proceso ¿has tenido alguna no sé un encontronazo algún diálogo o algo que trabajar con alguien de la familia? Yo luché mucho contra el bullying cuando estaba chavilla Ajá Luché para que no me afectara no contra las personas o sea los comentarios que hacen las personas Un proceso de ti para ti Ajá de mí para mí para que yo me sintiera también segura de mí misma entonces cuando empezaron los comentarios de Ari Ari ¿dónde estás? Ah estás aquí Ajá Hubo un momento en el que me sentí mal o sea hubo un programa en el que me sentí muy mal porque no supe si era un buena onda era un mala onda sabía que no era un mala onda porque se siente también luego cuando es de mala onda Pero te afectaba o cuando me pinche buena se avienta unos chistes también para mí le huele la cabeza porque es tan chiquita que el lugar que le huelan los pies entonces yo lo quiero pero de pronto para mí esos comentarios antes justo al principio eran de no sé cómo tomármelos y luego tú dijiste lo de Baby Yoda y la gente me empezó a mandar cosas tan bonitas con eso y que dije esto es bueno Ari no son no es bullying es es un comentario lindo nadie te está atacando nadie es reconocerse y además que algo que me da personalidad algo que me define como persona y lo de pronto lo dejé y luego me descubrí riéndome de eso a mí cuando llegaste y la forma en que llegaste sentí una gran oportunidad yo toda mi vida picha parrito ¿Qué? o sea yo me estiré hasta saliendo de prepa pero toda mi vida me di unos 63 por eso me dicen Faizirrito yo era el más chiquito de todos mis amigos tengo esperanza y mi forma no sé si esperanza pero mi personalidad es de chaparrito mi forma de defenderme era con las palabras porque con la violencia no había manera todo el mundo me podía golpear me podía ganar me podía entonces mi forma de defenderme era con la creatividad era con la palabra era con el dicharacheo y de repente me estiro y entonces vuelve pues un plus más porque entonces me sé defender con las palabras pero tomé una estatura donde me puedo defender también en lo físico pero siempre me sentí demasiado orgulloso de ser el chaparrito entonces cuando llegas tú con algo tan evidente como la estatura y con una personalidad que es la que nos mostrabas tan preparada tan segura tan inteligente dije es un gran momento para hacerle saber a los chaparritos que es una gran ventaja ¿no? jamás me imaginé a lo mejor el proceso que tú traías hasta ahorita me estoy enterando realmente no me molesta me divierte mucho me asombra la creatividad de la gente también o sea que se a veces de wow ese no me lo habían dicho o sea ese meme está bueno y te juro se siente cuando es mala onda sí y me lo han preguntado en entrevistas es que en la familia disfuncional luego se avientan unos chistes son en mala onda así pasa afuera también y yo siempre digo o sea creo que no hasta cuesta trabajo creer lo que en verdad vivimos dentro la forma en que yo molesto a Mariana la forma en que te molesto a ti la forma en que molesto a Fazlich las fajas de Margalef con poncho y su pelona ¿no? que luego lo molesto de mil cosas pero creo que en realidad es el mostrarle al mundo lo orgullosos que estamos de ser quienes somos yo siempre he dicho no hay nadie que no hay nada que alguien me diga que me afecte porque antes ya lo escuché con la familia disfuncional pero con amor nadie me imagino busca chingar a alguien por el solo hecho de chingar muchas veces es un espejo en el que busca desquitarse y para mí ha sido una gran cura un gran medicamento me caigo de risa contra todo y el que entre en nuevas especias nuevas medicinas a este botiquín como has llegado tú termina por hacer crecer de una manera muy bonita un proyecto que de por sí ya era grande pero evidentemente y te lo digo ahorita el lugar de Aria Albarrán es solo de Aria Albarrán y es muy o sea no hay manera de que alguien llegue a sustituir o a tomar ese lugar por si te quedaba todavía duda estás dentro desde el primer día que tú pensabas que ibas al casting ya se había hablado antes en las comidas cenas fiestas a las que no has podido ir has formado parte de porque ya que entras en esto ya no te vamos a dejar salir porque no vamos a permitir que nadie afecte a nuestra hermana y porque ya formas parte no hay casting el proyecto te selecciona a ti y me parece además un gran momento para hacerte esta entrevista porque a lo mejor antes hubiera sido una entrevista un poco más casual no tan íntima y el descubrir a esta área ahora y verte el día que te vi en la boda el que abrieras tu vida tu novio con nosotros el que me regalaras amor ese día disfrutarte en cada programa con lo que me regalas con lo que nos regalas haces que cada uno de nosotros aprenda algo nuevo y sea más grande y te lo agradezco mucho me parece como como muy surreal todo esto ¿no? porque estás llenando todas las preguntas que yo me he hecho durante ya dos años de esto de cómo son de qué piensan entonces eso le hace muy bien a mi ansiedad para empezar no hay nadie como nosotros como los que estamos si estamos como en representación de todas las personas que son así está tal en representación de todas las personas que son así está tal y eso me parece muy mágico y tengo muchas ganas de conocerlos fuera tengo muchas ganas de invitarles un pozole es que además es un trabajo que no es usual y que uno tiene que entrar en la dinámica de ay ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué se están abrazando? ¿por qué se quieren? ¿no? sí porque no hay cámaras ¿por qué se están haciendo los qué? ah ¿por qué se platican entre ustedes sus cosas y se echan buenas vibras? no entiendo qué está pasando esto no pasa en otro lado señoras y señores pero eres parte de que te quita y tu novio es parte de claro por supuesto y tu familia es parte de me di cuenta que las cosas van junto con nosotros bueno viene el programa 300 y van a estar ahí porque no hay forma de que se salgan a menos que alguien se quiera salir acá nos peleamos y nos contentamos acá nos amamos y nos apoyamos acá nada se queda inconcluso es dinámica de familia y a mí lo que me sorprende es que haya tanta confianza como para decir o sea hoy no hoy no ya eso me sorprende mucho es nuestra familia es nuestra hermana disfuncional si yo le digo chaparrita y alguien más le dice chaparrita la voy a defender porque solo le puedo decir chaparrita yo sabes es como y probablemente yo lo sienta distinto seguramente me acabo de dar cuenta una cosa no hay lugar donde uno llegue y que ya te quieran solamente porque hayas llegado a ese lugar pregúntale a no sé hayas entrevistado ya a Jerry pero los dos platicábamos y decíamos ay es que esto está muy raro o sea esto no pasa esto cómo te sientes no pues a veces mal a veces no sé como que yo también o sea sabes porque no estamos acostumbrados a esa dinámica y como ustedes ya se las manejan así y hay de pum y y uno dice ay sí sí te puedo yo hacer así también o es nada más porque ahorita estamos así como sí tú no tú ya no lo no hay tiempo de adaptación no hay nada y es entrar en confianza y con personas que realmente no conoces claro que realmente no has por eso tengo que usted la traer más difícil que todos porque es de ustedes están aquí por quienes son sean quienes son con nosotros aunque no nos conozcan porque nosotros vamos a ser quienes somos y es como y y para nosotros era complicado el tengo que apoyarlos y al invitado también cuando ellos tendrían que venir a aportar algo extra que para eso vienen y sí por eso te digo todos están aportando algo que nos ha hecho crecer nos han hecho hacer más conscientes nos han hecho ser más amorosos nos han hecho ser más tranquilos yo todavía no me la creo yo todavía no me la creo el otro le decía y es es que no puedo creer lo importante que a veces es para las personas estar acá y vernos y jugar con nosotros y hacer complicidad no me la creo todavía yo no me doy mucho tiempo de entender lo que está pasando solo intento disfrutarlo pero también me cuesta mucho trabajo el el pensar que soy terapia de alguien que está tomando una quimioterapia eso eso o que soy parte de la voz con la que responde un chavito con autismo o de un domingo familiar de ver a las personas grabándose jugando los juegos que nosotros jugamos a veces es muy bonito pero si uno se detiene a pensarlo es súper apabullante súper apabullante yo los veía en la tele cuando estaba chica no ustedes porque ustedes están más cercanos a mí pero a Mau a Gaby Platas a Lalo a Marga a Fazlich yo los veía cuando estaba chica a Juana pues sí fue parte de entonces para mí estar trabajando con gente tan chida que uno no piensa que es chido cuando está en la tele solo lo da por hecho pero cuando lo verificas dices ay no puede ser de hecho me acuerdo que una vez vi un programa donde les pusiste pinzitas a un montón de personas y yo decía ay qué pesado qué pesado ¿por qué le pone tal? ¿por qué no se pone él? como piensa toda la gente ¿no? ya luego me doy cuenta que es lo más divertido del mundo y digo ay póngale más póngale más a tal o sea es otra cosa no se lo pueden imaginar la verdad hasta que no lo vivan en ocho años han pasado muchas cosas y la gente lo ha sabido y es lo que hace especial creo que un proyecto como me caigo de risa pues es que te haces acercar a la gente te encuentran la conexión ahí como que solita la gente toma bandos cuando no se les ha pedido tomar bandos y luego la misma gente dice claro que si es su mejor amiga si claro que se llevan o sea yo llevo sembrando la dinámica siendo Inception de Mariana y María Cérez lo amo yo lo amo pero hay gente que jura que se odian es que además las dos hacen cara de ay cómo le hacemos para que no se y Mariana de no o sea hay gente que me ha dicho eres un asco de persona ¿cómo se te ocurre aventar en el escenario inclinado a una mujer embarazada? ¿qué? hay gente que jura que Mariana esté embarazada o que le di toques o y bueno al final se trata de entretener de provocar de generar algo en medida de lo posible bonito y creo que parte de lo que ha nutrido a esta nueva etapa de lo que nos ha hecho volver a revolucionarlos es la entrada de personas como tú Ari así que ten la seguridad de que de esta familia es muy difícil que te vayas a salir ¿eres parte de esta familia? eh sí gracias que lo sepas y y con eso tu novio tu familia tus mascotas y todo lo que vemos en redes y todo lo que comentamos porque de eso se trata esta familia a eso estamos acostumbrados y es súper bonito que también me lo digas porque no es para tirarme que me recojas ¿no? o sea no es para pero es es bonito porque justo como uno entra así de y además iniciando mi carrera este ¿no? ahí un poco intentando ser algo ¿no? este es muy bonito porque pues ya ya la próxima semana mira yo voy a estar ya en la última ¿qué pasó? pero bueno en las galas no ahí ya va a ser ¿qué pasó me harís? ándele ha llegado el momento de la dinámica va a ser a preguntas indiscretas preguntas fuertes para desnudar el alma ¿ok? más de lo que ya lo hice más o sea pero esto va a ser con respuesta directa esto es terapia también Ariel Barran ahí hiciste par de cuinas con as tengo que superar par de cuinas en un tiro par de dieces ganaste empiezas pregunta ¿te sientes muy presionado por todo lo que tienes que hacer por nosotros en el programa? sí o sea porque yo a veces veo que nada más veo tu cabeza así como miles de voces aquí y yo me pregunto ¿está bien? no, no, no es mucho es mucho yo pienso todo amo mi trabajo pero cuando entra alguien nuevo pienso los apodos pienso en cómo decirlos para que la gente conecte pienso en cómo darle la vuelta al juego pienso en cómo apapachar el invitado que la energía esté arriba que el público esté contento más las indicaciones del prompter y de Lalo y Mao aquí entonces la verdad por eso a veces exploto cuando ustedes los veo distraídos porque digo no mames o sea ayúdenme tantito a conseguir lo que queremos conseguir todos ¿no? y más la presión de los resultados de si el rating de si no el rating de si están tuiteando de si están compartiendo de si salió bien el juego ¿no? sí es mucha presión amo mi trabajo y lo disfruto pero sí creo que ustedes se han de dar cuenta un 40% de lo que está pasando en realidad lo noto porque estás ausente a veces muchas veces no durante el programa sino fuera cuando corte no sé qué estás tú como en una nube y entonces me dan ganas de decir ¿estás bien? porque luego está así usted no lo ve pero luego está así y yo digo no sé si le quiero pasar un agüito creo que la batalla más cabrón es con el ego no importa cuánto tiempo pase va a ser mi primera batalla del día al entender que no es mi programa por mucho que lo diga es una dinámica del juego pero el programa es más importante que todos nosotros yo soy un hilo conductor no soy el protagonista ustedes son el mensaje el invitado es la persona especial del programa no importa si yo quedo mal mientras ustedes queden bien todo eso lo tengo constantemente en mente para que el resultado sea me parece uno de calidad para la gente que está en su casa voy nada haz ni un par nada no pues que sea cinco nada contra mí me vas a dividir contra mí nada ay no si par de haces ay par de haces tengo tengo una pregunta este muy fuerte no importa dale no más bien como un poco un poco metiche si está bien has fingido estar de buenas para estar con nosotros en el programa en momentos malos he intentado dejar de lado lo malo para dar un buen producto pero con usted o sea ahí a lo que voy es que es como en el teatro cuando vas triste y entras a escena lo pregunto más bien afuera afuera sí 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 porque muchas veces creo que el problema soy yo es que tú cambias todo el ambiente sí porque como justo nosotros te seguimos o sea damos nos das pauta a veces no sé bien si estás fingiendo o no alguna actitud a veces no es con ustedes a lo mejor tuve un día malo pero sí muchas veces tengo problemas con alguien de ustedes pero sé que el problema es mío entonces en lo que lo soluciono finjo que estoy bien lo resuelvo y luego estoy bien Jerry y Yurem me costaron mucho trabajo al principio por la dinámica que suelen hacer por su forma su energía como que a Jerry lo veía esta temporada es grandiosa la de Jerry pero pasó al principio mucho lo que contigo pero a un grado más grande que él estaba haciendo casting y dentro de su casting quería ganarle a los demás no solo era un casting de él sino que él sentía que su competencia era con los demás y al afectar a los demás los demás se empiezan a defender y la dinámica me cambia completamente porque lejos de pensar en divertirnos y en el invitado empieza a generarse una competencia no muy saludable si Jerry se está haciendo más chistoso de lo que en realidad todos sabemos que es otro de la familia quiere jalar el foco no por ego a mostrarse en pantalla sino por demostrarle al nuevo que no se trata de hacerse el chistoso sino que eso va a surgir o sea los momentos más emblemáticos que han hecho de Me Caigo a lo que es Me Caigo son cosas que salieron sin querer entonces con Jurem con Jerry me costaba mucho trabajo entonces yo fingía que estaba bien pero por dentro decía Dios mío porque yo no soy el director entonces yo decía ¿por qué Don Mau no les dice? porque no es culpa de ellos ¿por qué Lalo? entonces bueno me extendí pero la respuesta es fuera del programa sí, se ha fingido dos pares dieces y haces esto es mía popó lo que viene siendo popó Ari ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido en lo profesional de un proyecto como Me Caigo que la gente que la gente está tan dedicada para que brilles siento que eso no suele darse y por lo regular la gente quiere que fracases la mayoría de las personas que tienen los proyectos quieren un poco o lo he notado un poco sin querer he notado que a veces te escogen para que en algún momento falles y digan ahí está es que no era el indicado es que debimos llamar a alguien más nunca me había tocado que alguien se acercara o te diera consejos para que te vieras mejor para que no la cagaras tanto para que a lo mejor fuera tu oportunidad para que tuvieras un lugar me pasa mucho con Mau que Mau se acerca y le dice muy puntual no hagas esto mejor haz esto pero ahorita no luego o ¿sabes qué? hoy te vestiste cabrón esto impone chingón nunca había visto justo que toda la gente estuviera como de adelante tú puedes adelante hazlo hazlo ahorita vemos qué pedo ahorita vemos cómo lo arreglamos no te preocupes tú hazlo y de pronto uno se ve en la tele y dice mira si funcionó eso eso me parece que profesionalmente lo tienen ellos ustedes o sea ellos me refiero a la producción tú la familia en general no sé es algo de suerte supongo único también creo que está lleno de muy buenas personas y eso cambia pues vamos con las últimas tres rapiditas a ver rapiditas dame tu top 3 de hermanos disfuncionales ah eh maria cel margalef y guana dime tu momento más complicado en me caigo de risa un día que me dijeron que me veía muy bien ese fue tu día complicado porque ese día me sentía muy mal en serio te sentías muy mal y te veías muy bien y ese día yo no quería salir o sea ellos decían por no es que yo no me siento bien y me dijeron pero te ves muy bien y todo el mundo y ya irse a hacer por mi hijo te ves muy bien y me tomaron fotos me dijiste saliste muy bien y jugaba y lo hiciste muy bien y yo decía me sentía una mierda por la vestimenta por el loco no por todo o sea sentía me sentía una mierda y decía no me queda nada estoy gordísima no puedo se me va a ver todo me lastiman los tenis wow y ahora con esta nueva realidad con un proyecto como me caigo que te ha expuesto a otros proyectos y que te está yendo muy bien ¿con qué sueñas? sueño con tener un programa de radio programa de radio tengo muchas me gusta hacer radio me gusta estás haciendo un podcast estoy haciendo un podcast estamos empezando como muy tranquilamente ¿cómo se llama? ¿dónde se encuentra? se llama Bien Tranquis lo hago con uno de mis mejores amigos Emanuela Pim estamos en Spotify Apple Podcast pero en realidad lo estamos haciendo de diversión de relax de vamos a probar de hoy vamos a hablar de algo que nos gusta o sea no estamos buscando a nadie que nos produzca o sea estamos haciéndolo un poco por gusto y por ir probando ir aprendiendo ir aprendiendo ir evolucionando de hecho me gusta hacer radio me gusta mucho hacer radio y de hecho tenía ganas de hablar con Mado de hablar contigo algún día como echarnos una chelita y ver pues qué está de esa onda está padre jamás no lo hubiera imaginado me encanta el radio yo creí que me ibas a decir producir una obra de teatro o alguna película no ya lo hice ya no obras de teatro increíble pues hagamos que se cumpla ariel barran dejen sus comentarios den su like den follow vayan al podcast escúchenlo si tienen alguna pregunta alguna propuesta déjenla aquí abajo denle follow en sus redes sociales que son son arroba ariel barran l ahí está y nosotros nos vemos en la siguiente entrevista adiós morita digital